Bueno, pues yo soy Laura Murillo, trabajo como tech lead, vamos, básicamente haciendo desarrollo, pero a la vez también un poco guiando un poquito en la parte técnica a un equipo de dos, enorme, en una empresa de publicidad online, SIGTAG, y además llevo ya unos cuantos años siendo coorganizadora y ayudando en diferentes eventos, en diferentes comunidades, como comentaba antes Nerea, como son las de Agile Girls, la de Tech and Ladies, y un poco mi historia empieza por ahí. ¿Surge esa duda de mentorizar? ¿Tiene sentido esto? Y además es una pregunta que a mí directamente me llegaron Abraham y Laura y me preguntaron. Para mí los inicios del programa de Tech Sessions, para mí personalmente, parten de antes, parten, por ejemplo, del Women Tech Makers, que como comentaba Nerea, pues era una iniciativa, es una iniciativa que parte de Google, para intentar fomentar una mayor visibilidad y también crear diferentes comunidades, que haya enlaces y recursos para las mujeres en tecnología, para que cada vez se dé más visibilidad a las mujeres que hay, y eso también pueda servir para empoderar a más mujeres todavía. Este evento realmente surge como un evento previo al gran evento que organiza Google, que es el Google I.O., simplemente en San Francisco. La noche de antes, ellos organizaban una quedada para todas las mujeres asistentes al evento. Sin embargo, ¿cuántas mujeres realmente pueden permitirse ir hasta San Francisco al evento de Google? No muchas. Y entonces se dieron cuenta que tenía más sentido el intentar hacer llegar el evento a los sitios en lugar de hacer llegar a las mujeres al evento. Entonces se empezó a expandir el Women Tech Makers a partir de figuras en los Google Developers Group, que son al final las comunidades locales en torno a tecnologías de Google. Aquí en España, en el 2014, se organizó el primer evento en Reus, creo recordar. Y en 2015 se organizaron dos eventos en España, uno en Reus y otro en Granada. Entonces iban llegando las cosas muy con cuentagotas. En el 2016, habíamos empezado a crear esta comunidad de Tech and Ladies, que comentaba antes Nerea, y entonces empezamos a tener una red más grande y veíamos que realmente había mucho más potencial. Así que entre unas cuantas nos juntamos y decidimos que realmente había que impulsar iniciativas, que había que empezar a hacer algo. Y ese año conseguimos que se organizaran, creo recordar, que en torno a 12 eventos en toda España de Women Tech Makers. Y yo me metí a organizar el de Madrid. Era el primer evento un poco así más grande que íbamos a organizar. Para mí, pues eso, era un evento con una perspectiva de intentar tener unas 150 personas y queríamos tener un día entero charlas dadas únicamente por mujeres. Así que no sabíamos si lo íbamos a conseguir o no, porque en todos lados siempre oías, no, es que hay muy pocas mujeres y que se aniven a hablar, es muy difícil. Entonces es muy difícil llegar a ellas. Así que bueno, nosotros pusimos un call for paper y además empezamos a llamar a todas las puertas que conocíamos. Pero no queríamos que solo fueran las mismas caras siempre las que subían aquí. Lo lanzamos y dijimos, bueno, a ver qué sale. En menos de dos semanas conseguimos que para un único día teníamos casi 40 propuestas. Entonces era como, wow. Y había un mogollón de mujeres a las que nunca antes habíamos visto en ningún evento. Para muchas, de hecho, era la primera vez que se atrevían. Pero este evento les había motivado un poco más y les había inspirado un poco más para decir, venga, doy el paso. Así que, como para muchas de ellas era la primera vez y también sabíamos que no íbamos a poder dar cabida a todas las sesiones, decidimos con ayuda de unas chicas con las que yo había dado una charla anteriormente, que ellas se dedican más a aspectos sociales, no a tecnología. Ellas se ofrecieron a dar un taller para ayudar a trabajar esas habilidades necesarias para hacer presentaciones. Les lanzamos la propuesta a todas aquellas que habían enviado una propuesta, nuestro call for paper, de oye, pues mira, ya que te has motivado a hacerlo, aunque no puedas dar la charla aquí, pues oye, te apetece probar dar este taller para empezar a trabajar y para que al final, si no puedes dar la charla en el Women Techmakers, pues a lo mejor la puedas dar en otra mitad. Y la respuesta de muchas de ellas fue sí, si puedo ir, voy a ir seguro. Hubo una reacción muy buena y una aceptación muy buena y el taller efectivamente se hizo. Y a todas ellas salieron muy contentas y muy convencidas de darse cuenta de cómo unos pequeños primeros pasos las podían realmente ayudar y motivar para seguir trabajando sobre ello y después atreverse a dar esa charla que ellos ya habían propuesto. Y así fue como, pues poco tiempo después, ellos me preguntaron, oye, estamos pensando en lanzar un programa de mentoring para conseguir ver si así más mujeres se animan a hablar en público. ¿Tendría sentido? ¿Tendría sentido? Para mí la respuesta fue clara, sí, porque ya había visto que realmente había ganas de aprender. Y es que este tipo de cosas son habilidades que nadie nos enseña, no las ves en el colegio. Y puedes practicarlas tú sola en casa, pero ¿quién te va a decir si lo estás haciendo bien o mal? El espejo. Entonces, no tenemos tampoco facilidad para acceder a cosas. Puedes o te lanzas a la piscina y das una charla, salga bien o salga mal, o no lo haces nunca. Pero es muy difícil encontrar el término medio y encontrar espacios donde trabajar estas cosas. Por eso yo sabía que el programa seguramente iba a tener mucha aceptación y realmente íbamos a conseguir poder llegar cada vez a más mujeres. Así que sí, yo directamente dije, yo sí, venga, me apunto, yo soy mentora. ¿Cómo ayudo? ¿Y qué me ha aportado a mí este programa? Pues, por una parte, para mí, mi lucha. Yo llevaba ya tiempo el eso, el decir, quiero conseguir que más mujeres salgan. Porque yo sé que hay muchas ahí que están haciendo cosas muy chulas. Y entonces quiero que todo el mundo pueda contarlas. Porque no quiero que la cosa se quede como siempre en los cuatro de siempre, que salen a dar una charla. Ni quiero que tampoco esté todo el rato resonando lo mismo de, no, es que no hay mujeres. Es que el porcentaje de mujeres en tecnología es muy bajo. Sí, es bajo. Pero la primera charla grande que yo di era precisamente una charla en cómic sobre cómo esa falta de referentes femeninos al final acaba creando un círculo vicioso. Si no hay referentes femeninos, ¿cómo esperamos que nuevas generaciones, más mujeres, puedan verse en esta profesión? No van a verse reflejados nunca. Entonces, por algún sitio hay que romper. Y yo quería romper aportando de alguna forma que pudiera. Entonces, como vi que podía aportar de esa forma, a mí a la vez me sirve de mucho apoyo el ver que he conseguido encontrar esa forma. De tengo algo que puedo aportar, tengo mi granito de anena para intentar cambiar la situación. Y es que además, como mentora, no nos pagan, no. Aparte de con cañas. Y Coca-Cola también, para quien no quiera beber alcohol. Pero a mí me pagan realmente porque la inversión que yo hago en tiempo en esto no es tan grande. Es apenas unas horas de vez en cuando. A veces, sobre todo cuando se van acercando las presentaciones, claramente todos somos como somos y necesitamos más ayuda y más trabajo. Cuando la vemos muy lejos, vas diciendo, uy, no, hoy no quedamos, ya quedaremos la semana que viene. Pero no necesitas dedicarle tampoco un mogollón de tiempo para poder estar mentorizando a alguien. Y a cambio, recibes una gratitud de parte de esa persona enorme. Yo, todas las chicas con las que me he encontrado en el programa, hayan sido mis... No encuentro la traducción para mentir. Pero bueno, haya sido yo su mentora o haya sido otra, igualmente siempre tienen esa gratitud, ese recuerdo. Entonces, estás dejando también una marca en una persona, de alguna forma. Estás consiguiendo influir en alguien y acabas muchas veces convirtiéndote en referente incluso aunque no sea lo que buscas. Porque para esa persona estás marcando una diferencia y le estás aportando mucho. Y también tienes el ver cómo esa gente va evolucionando gracias a pequeñas cosas que tú vas aportando. A lo largo del programa vas viendo cómo poco a poco cositas que tú has ido diciendo van mejorando. De repente, de una presentación a otra, dices, oye, pues mira, dimos el feedback de que esto pasaba y ya no está pasando. Oye, hemos subido un escalón. Y para mí lo que más me gusta es al final ver que realmente hay resultados. Ver que hay chicas que después de pasar por el programa realmente consiguen coger un poco más de valor y coger carrerilla para decir, venga, pues ahora voy a practicar de verdad en un evento esto que he ido aprendiendo. Y entonces cuando estás en la audiencia y estás viendo a alguien a quien ha ido viendo evolucionar desde el principio hasta ser capaz de hacer su propia charla, de lanzarse con valor y seguir trabajando sobre ello, pues también te llena de orgullo el pensar que has influido un poquito y que has podido aportar ahí algo. Y para aquellos que estéis pensando desde la parte de un poco alumna, mentir, whatever, ¿me apunto? No sé. No sé. ¿Por qué? No os voy a metir. Vais a tener que trabajar. Las presentaciones no se hacen solas. Vais a tener una ayuda de un mentor, una mentora siempre. Pero no es una madre. No os va a estar persiguiendo para que hagáis las tareas. Tenéis que poner de vuestra parte. Lo bueno es que este programa os puede dar herramientas muy buenas y muy valiosas para diferentes aspectos. Y son herramientas que, como comentaba antes, no podemos aprender en otro sitio. Puedes cogerte un libro y puedes estudiártelo. Pero, ¿dónde vas a practicarlo? Porque yo, para la parte técnica, me puedo coger, me abro un repositorio y me pongo a practicar un proyecto. Y practico un lenguaje de programación, un framework o lo que sea. Pero, ¿cómo practico a dar charlas sin un público? Se la puedo hacer al espejo, pero correcciones no me va a hacer. Y dar el salto directamente a empezar a dar charlas, ciertamente, a veces requiere mucho valor. Y tragarte un poco, es decir, a que salga lo que sea y lo que quiera. Y trabajar con esto os puede permitir a vosotras ser las que empecéis a aportar a otros también. Porque estoy convencida de que todas tenéis algo que contar, algo que aportar, algo que compartir. Y tener estas herramientas que os ayuden a salir de esa zona de confort y subiros aquí a vosotras a exponer, os va a hacer a vosotras también empezar a recibir cosas. Y no solo si estáis pensando en dar charlas en grandes eventos o en pequeños eventos. Es que incluso a nivel profesional os puede ayudar a vosotras a crecer, porque al final también tenemos que acabar haciendo presentaciones a jefes, a compañeros. Y las herramientas que trabajamos aquí son las mismas que vamos a necesitar cuando tengamos que hacer una presentación de este estilo. Así que es algo que os puede ayudar, tanto si queréis colaborar más activamente dentro de comunidades, como incluso a vosotras profesionalmente. Y cuanto más nos ayudemos unas a las otras profesionalmente a seguir creciendo, más conseguiremos también ir rompiendo cosas como techos de cristal para conseguir que más mujeres estén en mejores posiciones. Así que yo también quiero terminar con una pequeña cita que solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar. Entonces, no dejéis que ese miedo sea lo que os evite a vosotras poder contribuir, poder colaborar, poder crecer. Utilizar las herramientas que tenéis disponibles y trabajar con ellas, porque al final se ven resultados. Solo se necesita un poquito de esfuerzo y no dejarse vencer por el miedo. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? Sí. Muchas gracias. Gracias.